San, usted es un amante del bengol, pues ¿cuáles son sus expectativas y si espera que él esté en este nicho? Bueno, más que merecido, ¿no? Al día de hoy tiene 187 votos a favor, al día de hoy, mientras leía la prensa esta mañana. De manera que todo parece indicar que efectivamente se va en la primera vuelta. Y yo creo que eso es más que merecido porque David tiene todos los números para eso. En porcentaje de bateo, en dobles, en honrones, en carreras empujadas, en ser lo que dicen los americanos un clutch hitter, es decir, el que da el batazo cuando más se espera. Tiene varios títulos de serie mundial, estuvo en juego de estrella, ¿qué más? No se requiere más nada. David Ortiz, el cuarto dominicano en Cooperstown.